¿Qué tal amigos? Les habla Noel Yagris y las lunas del Auditorio cumplen 10 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Me acuerdo cuando gané con su bandera en su momento una luna del Auditorio, se sintió muy bien, es un premio muy lindo de un lugar muy especial, de un foro de conciertos muy especial en el mundo, en Latinoamérica. Así que 10 años de las lunas, espero que salgan muchas lunas nuevas en el futuro. Un abrazo grande.